¿Cómo te llamas María Cristina? ¿Qué te llamas María Cristina? Es 8. ¿Cómo te llamas María Cristina? Sí, 7 ¿En qué te llamas María Cristina? No. ¿En qué te llamas María? ¿Electricidad no se puede? No, no se puede. ¿A baños no se puede? No. No se puede. ¿El gobierno puede ayudar a mí? No puede ayudar. ¿Puedo ayudar a este caso? En caso de que hay gente, ¿Puedo ayudar? ¿Puedo recibirme? No, no. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar a mí? ¿Puedo ayudar a mí? No, no. ¿Puedo llegar a tu página? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué pagina hay? ¿Puedo ir a cada uno se puede ayudar? ¿Puedo ayudar a los niños? ¿Puedo ayudar a los hijos? ¿Echo? ¿Es muchísimo? ¿Jos, mi hermano? ¿Cuántos? ¿Puedo ayudar a la gente? ¿Puedo ayudar a la gente, mi hermano? El hospital No, voy, entonces la ayuda mi vida a recibir Y de ellos la gente, la gente, es por ejemplo la picoteña y vea a mi María Cristina Picoteña baño, picoteña electricidad, picoteña vivieras, es la picoteña Baño, la electricidad, la vivieras es lo mismo desde el hospital Te conté de mí. Te conté de mí, güey. ¿Dónde estás? No te conté de mí, güey. 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 Bueno. Gracias en el tiempo, beña María Cristina. Un baile de ese, beña María Cristina. Un baile de ese, bastante mejor. Muchas gracias.